No tiene arte. ¿Suscríbete al canal? Mi canción Májense en ti Dale Para mi corazón Al principio Fue un secreto Fácilmente Callía Más nuevo La hice sonero Y al aire La decía Contigo De madrugada Enamorada Y en alerta Contigo De amor Despierta Venuda Y apasionada Contigo Sin decir nada Cachada Como Una muerta Contigo Esa Muy cierta Tu boca Esa Y apasionada Y contigo Siempre estaría Esa Un ramo de alegría Junto a tu cuerpo Al palco De trigo Contigo De noche y día Contigo Al lado De la vida Contigo Siempre contigo 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 Siempre estaría Echa un rabo de alegría Junto a tu cuerpo De río Contigo De noche y día Contigo A la vida mía Contigo Siempre contigo 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 Siempre Contigo 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 Gracias.